Una vez que las actividades del taller han sido evaluadas mediante los aspectos definidos en la fase de configuración, deberás calificar estas evaluaciones. La calificación de las evaluaciones que han hecho los revisores es la que determina la nota final de la actividad para cada estudiante. Para comenzar la fase de calificación de evaluaciones, debes pulsar el icono de la cuarta fase del panel del taller. Aquí puedes configurar algunas opciones. En primer lugar, puedes ver el método de evaluación de las calificaciones que determina cómo se calcula la calificación de las evaluaciones. Por el momento, sólo existe el método Comparación con la mejor evaluación, que significa que el sistema identifica la mejor evaluación media de todas las entregas y la utiliza como referencia para calcular la calificación de las demás entregas. Al envío con mejor evaluación, le otorgará la máxima calificación y cuanto más se alejen de estas las demás evaluaciones, menor será la calificación. Por ejemplo, si cada entrega tiene tres evaluadores y en una de ellas los tres le han otorgado la mejor evaluación, el sistema la identifica como la de referencia y le pondrá la máxima calificación, comparando con ésta las demás entregas. También puedes establecer el nivel de laxitud en la comparación de las evaluaciones. Cuanto más estricta sea la comparación, más similares necesitan ser las evaluaciones al fin de obtener una calificación elevada. Si cambias esta configuración, pulsa el botón Recalcular. Así se aplicarán los cambios a las calificaciones que podrás ver debajo, en el informe de calificaciones del taller. Para que los estudiantes puedan ver las calificaciones finales del taller en el libro de calificaciones de la asignatura, deberás pasar por la última fase Cierre del taller. Finalmente, pulsa Continuar para cerrar el taller.